Hola chicos y bienvenidos a este nuevo bloque llamado Zona Geek Mi nombre es Javier Zavala y hoy, hoy día y todas las semanas Vamos a estar hablando sobre series, cómics, películas, anime y más Así que no te lo pierdas El día de hoy vamos a hablar sobre una de las películas más esperadas del año La Justice League Snyder Cut que estaba a puerta de estrenarse ya el 18 de marzo Y me preguntarás, Javier ese nombre me suena conocido Y pues si, la Liga de la Justicia es un equipo de superhéroes de los cómics que ha tenido diferentes adaptaciones Si eres de los viejos tiempos los recordarás como los superamigos Y si eres de mi época 90-2000 más o menos tenía una serie llamada la Liga de la Justicia y limitada que era buenísima En el 2017 salió una película que prometía ser la mayor hazaña de superhéroes En la que reunías a los más más del universo de X-Comics Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg Se enfrentaban en una encrucijada para tener una invasión de Apocalypse encabezada por Stephen Wolf La película recaudó 627,9 millones de dólares Que no es mucho No, si es mucho La película recaudó 627,9 millones de dólares Tuvo una crítica mixta No fue mala Pero tampoco fue la mejor del mundo Desentonaba mucho con las predecesoras como Man of Steel, Wonder Woman o Batman v Superman Y desconstruía algunos personajes Incluso el mismo Caballero de la Noche Este resultado fue un cambio brusco durante las filmaciones Zack Snyder que lo recordamos mucho por películas como 300 o Watchmen E incluso iniciar el universo cinematográfico de X-Comics con la película de Superman, Man of Steel Era el encargado de dirigirla Sin embargo, tristemente falleció su hija y por problemas personales, por todo lo que ocasionaba Tuvo que salirse Warner Brothers no la dudó y contrató a Josh Whedon Que sí, también lo conoces porque si has visto la serie de Buffy en la Casa de Vampiros Una serie clasiquísima, él estaba ahí O si has leído los cómics de los X-Men, los últimos de los 2000 También está ahí Ah, cómo me voy a olvidar de uno de los trabajos más importantes Avengers 1 y Avengers 2 La Era de Ultron, no sé si se acuerdan O Avengers Assemble No cabe duda que era un capazo de capos Pero con un estilo muy diferente Un poco más bromista y un poco más colorido Se podría decir incluso, creo, un poquito más Marvel Fue tanto así que solo el 25% de lo filmado por Snyder se llegó a usar Incluso las ideas de storyboards ¡Pah! ¡Paltacho! Ah, pero si creías de que a esto se había acabado Pues no Snyder desde que salió de la silla director a través de sus redes sociales Estuvo colgando diferentes storyboards e ideas que se pudieron haber usado Tenía cosas increíbles Desde la aparición de los Linterna Verdes Tenías al detective marciano Incluso tenías a Superman con el traje negro Una clara referencia a los cómics Y pues, ¿qué puedo decir? Hasta yo me hypeé un montón Era algo asombroso Sin embargo, la película ya había sido lanzada hace muchos años Ya había recaudado, los actores estaban en sus propios proyectos Así que quedó en un pudo ser Pero no fue O tal vez sí ¿Por qué? Porque debido al gran cariño que se le tiene a Zack Snyder Y a las cosas que estaban lanzando que eran totalmente increíbles Los fans hicieron el movimiento Release the Snyder Cut O Suelten el corte de Snyder Recaudó millones de firmas alrededor del mundo Así que ya para el año pasado Inicios de pandemia 2020 Warner Brothers anunció que se iba a realizar Por fin íbamos a tener el corte original del director Aunque bueno Si nos ponemos técnicos no sería el director porque salió Pero ustedes me entienden Este momento es histórico Y no solo porque es otra película de superhéroes Sino porque es la primera vez que un estudio dice Está bien, la fregamos Hay que volver a hacer la película de nuevo Tras los actores, poner dinero Tras los trajes Un poquito de todo Lo más cercano que tuvimos frente a la respuesta de los fans Fue el rediseño del personaje de Sonic Para la película que salió hace unos años Y bueno Debido al contexto actual No va a estar en los cines Sino a través de las plataformas de streamings Y durará 4 horas No 3, no 2 Sino 4 horas Que es un montón de tiempo Y más que otra película de superhéroes Que hayas visto en general Aquí en el Perú no tenemos HBO Max Así que los fans volvieron a reclamar Haciendo otro movimiento Diciendo Nosotros queremos el Snyder Cut en Latinoamérica Y dicho y hecho Warner Brothers se dio Ahorita en el Perú Vas a poder encontrarlo El 18 de Marzo A través de Google Play Apple TV Y DirecTV Y bueno gente Esto fue la zona geek de la semana No se lo pierdan Que la siguiente semana Venimos con muchísimas Muchísimas cosas más Porque el mundo geek Está hecho una locura ahorita Así que nos vemos La próxima semana Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!